A Liste No me voy a pasar No Pues si usted quiere ser famosa nos avisa No me voy a pasar No me voy a pasar No me voy a pasar Me falta la raya delimitada La zona fronteriza Viene el primer Juan Carlos Ramón Es un versos Y es el cuarto penal Pero para que se vea ¿Qué es hermano? Sí, pues nosotros acá estamos ordenados Venga, pero colaboren Porque si no, no sacan a todos Chistosos Ya vienen más Dolce y Andrade ¿Viene Dolce y Andrade también? Sí, sí, no nos pasamos No vamos a pasar Tranquila que aquí no nos pasamos No se pase, no se pase Sterling Ovidio Cerrato Ovidio Cerrato también pasa por allí David Martínez David Martínez Carrasquilla Marco Javierio Carrasquilla ¿Por qué lloran? Eso No, no, no ¿Por qué lloran? Venga, retrozada un poquito Sí, no desordename No, no, no y 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